Y nos vamos a trasladar con Martín, allí a Ciudad Universitaria. Último contacto. ¿Cómo está todo por allí, Martín? Acá seguimos, acá seguimos, chicos. Mucho movimiento. Estamos realmente contrastando lo que decía Duto recién de la alta participación y un poco el reflejo que se ve aquí con muchísima circulación. Y hemos pedido acá a dos alumnas que nos aguarden para que nos cueten su testimonio. Decinos tu nombre primero. Gabriela. Gabriela, ¿sos alumna de la Facultad de Psicología? Soy alumna de la Facultad de Psicología. Y yo del año 98, ¿no? Porque empecé, dejé, empecé, dejé. Y es más, yo siento muy como una casa mía porque en el año 98 todavía Psicología era escuela, pertenecía a Filosofía. Y de ese año la tomamos con Altamirano, que está ahora. Patricia Altamirano, que es candidata, estuvo en ese momento con vos. Era docente. Y tuvimos cinco días, cinco noches haciendo asamblea. Y bueno, se constituyó en Facultad. ¿Lograron la autonomía y que sea Facultad? Todo. Así que bueno, yo la siento parte mía. Por eso vuelvo. Y ahora arrancaste otra carrera. Sí, ahora hago campeonato terapéutico, que es una carrera que se ha implementado hace poquito acá en la Facultad de Psicología. ¿Qué te parece esto de que votemos todos los alumnos, los egresados, los no docentes, los docentes? Al rector, la nueva forma de ahora. Sí, me parece bárbaro porque es más democrático. Y si vivimos en democracia debería ser así. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Abril. Abril. ¿Sos estudiante de qué? De odontología. Pero antes pasaste por otra facultad. Sí, antes pasé por medicina y bueno, ahora, como diríamos en la facu, me crucé de calle. ¿Cruzaste la vereda? Exactamente. ¿Odontología en qué año? En segundo. Abril, ¿qué te parece esto? ¿Sabes que se vota hoy? Sí, hoy se vota el rector, consejo y los centros de estudiantes y la verdad que me parece fantástico, ya que me parece súper democrático y que cada uno puede decidir por su opinión o por su ideología o por lo que cree que es mejor para la universidad y no que esté eligiendo a alguien que es nuestro representante, pero a lo mejor no acompaña con las ideas que tenemos cada uno. ¿Te parece bien que sea obligatorio en el caso de los estudiantes? Sí, me parece totalmente de acuerdo que sea obligatorio, ya que después, cuando pasan distintos sucesos, uno no se debe poder quejar de por qué pasó lo que pasó, ya que uno eligió a quien está representándonos o quien toma las decisiones. Y en general, cuando hablas con tus compañeros, compañeras, ¿están todos de acuerdo más o menos en lo mismo? ¿Les gusta la idea de venir a votar? Sí, estamos todos de acuerdo en que se haya hecho esta nueva modalidad, ya que así uno se siente aparte, te sentís más parte de la universidad, porque sentís que podés participar de una forma directa y no que te están dejando afuera, por así decirlo. Abril, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, otro testimonio, chicos, una estudiante de odontología, Abril, otra señora que estudia acompañante terapéutico, allá pasa una gente que nos saluda. Bueno, testimonios aquí en la vereda misma del pabellón argentino, sigan ustedes. Gracias, Martín, excelente. Excelente cobertura. Los testimonios, ¿no? Amigo, la verdad que vamos a guardar esas notas, porque uno se sorprende también, más allá de que tenemos años en esto y hemos hecho operativos electorales, en otras ocasiones, pero este es distinto. El compromiso de la gente. El compromiso y los testimonios de la gente que participa, ¿no? Y no están hablando de cada uno de sus candidatos, más allá de que están hablando de otra cosa, de ciudadanía, de universidad. Felices realmente de la cobertura y de lo que estamos escuchando y lo que estamos emitiendo en el programa.